Saborosura Llegó la noche y llovió sobre mi cabeza Llegó el invierno con el verano y no estabas tú Qué bueno que es el mismo cielo, qué bueno que es testigo mismo Que cuando necesitaba más de ti, me alimentaba de recuerdos nada más Y que me abrigo fue tu olvido y que me aburre tu despreción Y ahora vuelves Como si nada Y ahora vuelves Mira que no es tan fácil, arrepentirse no tiene sentido Cariñito, chelito, olvídate que sí, tomo Mira que no es tan fácil, arrepentirse no tiene sentido Cariñito, amor, olvídate que sí, tomo Sé que no es fácil explicarte lo que siento yo Ya me sabrás Será lo mismo lo que sientas tú Y si alguien destrozó tu corazón Con mentiras y engaños igual que a mí Busca el amigo de tu olvido Que en ti llueve y hace frío Y ahora vuelves Como si nada más Y ahora vuelves Mira que no es tan fácil Arrepentirse no tiene sentido cariñito Chilito olvídate que existo Mira que no es tan fácil Arrepentirse no tiene sentido cariñito Amor olvídate que existo Esa es la sabrosura Mira que no es tan fácil Arrepentirse no tiene sentido Mira que no es tan fácil Arrepentirse no tiene sentido Mira que no es tan fácil Arrepentirse no tiene sentido cariñito Chilito olvídate que existo Obo Ubo Arrepentirse no tiene sentido cariñito www. TikTok.io